Hija, ¿tú le puedes explicar a tu papá que estamos celebrando? Bueno, pero que Jesús nació en un humilde pesebre, dentro de un humilde tablo, hijo de un humilde judía. ¿Me ofenden? Dios es un rey y merece ser honrado. Yo no sé qué clase de familia es esta. ¿Y tú, mami, qué tienes? Ay, hija, yo estoy como cansada, no tengo deseos de ir para allá. Muy sencillo, vamos a cantar una canción y tú eres la encargada de hacer el video. Pedro, pero tócale bocín a ese hombre ahí, ¿por qué no se va a mover de ahí? Mira, mujer, solo a ti se te ocurre, un día como hoy ya está ahora. Yo solo quiero que me dejen llevar mi iPad. ¡Hola! Hola, hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Passé, passer, passer.